Por cierto, he probado la olla express y la que he salido en casa, guapa. Flipa. Ahora contamos la anécdota olla express. Pero ya sé por qué he salido. Cuenta la anécdota olla express, o sea... A ver... A continuación os contaremos nuestra anécdota con la olla express. Leire comenzará a decir y luego diré yo mis opiniones al respecto. Pero ha sido culpa mía, ¿eh? Creo, vamos, no lo sé, pero... A ver, he puesto todo como dice lo de cualquier cosa. No, joder. A Ita también la ha pasado varias veces, que esto ya lo sé yo. A ver, yo he puesto la coliflor a cocer y lo he hecho bien, ¿no? Primero le he dejado con fuego fuerte, con el vapor liberado. Y cuando empecé a hacer ruido, a silbar lo del vapor, le he bajado el fuego al mínimo y le he dado a lo de cocer las verduras. Vale, pues lo he dejado cociendo. Y cuando ha terminado y tal, lo cierro. O sea, lo cierro. Le dejo ahí un... Le he dejado cinco minutos para que le baje un poco la presión y tal. Pero claro, no le he dejado igual suficiente tiempo. Entonces, cuando le he dado a liberar el vapor, ha salido, pues, como un puto géiser, todo un chorro de agua sin parar hasta el techo. Ha tenido que venir a echar un trapo por encima porque se han mojado el techo, los armarios y lo ha sacado al balcón. Luego, lo hemos abierto y la coliflor está bien cocida. Y ya tengo la coliflor preparada para mañana. La he hecho con bichamel y jamón. Y esa ha sido la anécdota de la olla express. ¿A qué ha molado? Pero es que a mi padre ya le ha pasado varias veces lo mismo. Vale, muy bien. El tema es que estaba yo aquí en el ordenador montando unos vídeos y de repente empiezo a escuchar. Ya iba, pero lo del agua fría no me lo ponen las instrucciones. Pero se escuchaba... Estaba yo con la puerta cerrada que he dicho, voy a cerrar la puerta mientras monto vídeos para que... Hostia, para que no huela la habitación a coliflor. Hostia, pero cuando... Me he pasado escuchando un rato el esto y digo, una de dos. O ha muerto. O sea, quiero decir... Mi madre confirma que ha pasado lo mismo dos veces. Claro, pero es que yo pensaba que habías muerto. ¿Cómo ha pensado? Pensaba que habías muerto porque, digo yo, le ha echado el vapor en la cara, le ha matado y se ha quedado... Y se ha quedado, ya ha salido acojonado y estaba ella así. Espera, a ver, eso no lo voy a tocar. O sea, así, la olla expresa ahí, echando todo el agua, todo el vapor al puto techo. Y ella así, mirando, pero tranquilamente. O sea, solo le faltaban unas palomitas. ¡Eh! Y he ido yo y he dicho, hostia, pero quítalo, me cago en tío. Vamos a... ¡Quítalo, joder! En este caso. ¡Quítalo! No lo he querido tocar porque he quemado huevo. Lo ha cogido él. Le he puesto un trapo encima y lo he llevado al balcón. Con lo que pasa voy a coger yo eso, a ver si revienta o algo. Que a mí la suerte me da miedo. Y he pensado... Yo pensaba que había palmado. O sea, yo pensaba que se había deshecho ya, que tenía para cenar leire. O sea, ya cocida ahí al vapor. Hecha con vapor. Hostia puta, chaval. O sea, increíble. Pero lo mejor era su pose. O sea... Hay que mantener la tranquilidad en todo momento. El techo... Parecía que estaba lloviendo dentro de casa. Bueno, ha sido solo un circulito así. No, no, no. Un circulito... No. Grande. Que estamos hablando de vapor. Que exageras todo, tío. Que no. El techo echando gotas por todos lados. El techo echando gotas, pero el círculo no ha salido. La pintura levantada. Anda, que me acordé. Los armarios llenos de agua por dentro. ¿Cómo que eso es muy mío? Eso no es muy mío. O sea... ¿Qué quieres que me ponga? ¿Gritar como una histérica? Pues si da igual. Ya parará. Cuando le baje la presión, parará de salir agua. No pasa absolutamente nada. O si queréis moto, un circo de puta madre ahí en la cocina. Oye, pues está guapo este peir gusanitos por internet, eh. Ya los tienen. Sobre las 18.55, 19.05. Vale, pues nos da para matar el... Eso lo hago a condensar. Ya, pues te sale con una presión que te cagas. Así me han mojado gafas el pelo. Pero que... Si te ha sudado el chichi y todo. O sea, te ha dado igual. Hay que mantener la calma. O sea, la calma mantenida, o sea, brutalmente. O sea, le has dado absolutamente igual. ¿Qué pasa? Y yo, ¿por qué? A él no le va a pasar porque no cocina. No te jode. ¿Quién te ha hecho hoy el café? ¿Eh? Juan, espérate. ¿Eh? ¿Quién te ha hecho el café? Espérate, ¿quién ha hecho un café? O sea, lo que viene siendo verter el agua en la taza y meter al microondas. Que es coger la taza, llenarle la leche, meter al microondas, darle al botoncito, después sacarlo, meter el dedo, chuparlo, volver a meter el dedo a ver si está bien caliente, dejar, echarle las cucharitas de café y servirlo. A mi madre le explotó. ¿Ves? Las ollas a mí me dan miedo porque son peligrosas. Había otra gente que utilizaba para explotar las ollas, espérate. Crick, 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 crick. Hombre, yo soy una mujer tranquila. Digo, ¿qué más da? Joder, chaval, pero flipa. Me va a dejar de puto culo. Se me deja de puto culo. Luego la gente se piensa que no hago nada. Si en casa hago un montón de cosas. Edita los vídeos. Muchacha. Oye, he recogido lo tendido. Es verdad. Y he puesto la lavadora. No, no está puesta. Pues voy a poner la lavadora cuando vaya a recoger el pedido de globo. Que vamos a escuchar. ¿Eh? No nos llamen. Abrimos la puerta igual, ¿no? Ah, vale. No, no, yo voy a cogerme algo para beber. Dice Iván que ha explotado. Que a su madre le explotaron las lentejas. Una semana limpiando lentejas, dice. Ja, 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 ja.